Cuando la pala y la anguidez se la nace en la sombra Cuando la pala y la anguidez se la nace en la sombra Y la que tú vas a prétar, voy a ser en ti Una triste canción de amor, de morienda, morienda Y que te dar con la noche para ser así Muriendo café ¡Muyendo café! ¡Muyendo café! ¡Muyendo café! ¡Muyendo café! ¡Muyendo café! ¡Mustacha! ¡Muyendo café! ¡Muyendo café! ¡Muyendo café!